Llega el evento más, llega el evento más impresionante del dos mil veinticuatro, primer, primer aniversario de tu espacio solidero, tu espacio solidero, y festejando el cumpleaños de estrellita, de estrellita, simplemente espectacular. Dos de marzo, dos de marzo, dos mil veinticuatro, cancha de basquetbol, aquí en Gualurgo, primera sección, porque tú lo pediste, se presenta, se presenta desde la colonia Cracoles en Tlanepantla, sonido Peña 89. Esa noche nos dice... Sonido Peña 89. Allá nos vemos, barrio Ayagualulco, primera sección, canchas de basquetbol. Allá nos vemos, Zacatlán de las Manzanas, Puebla, Peña. Desde San Vicente, Chico, Loapan, México. Sonido conquistador. Sonido conquistador. Vámonos con sabor, la concha se llama y se titula. Que suene, que suene la tipa. Sonidera, el que les saluda, Víctor Uribe, desde San Vicente, Chico, Loapan, Estado de México, sonido conquistador, para hacerles la gran invitación, este 2 de marzo, festejando el primer aniversario de tu página, tu espacio sonidero TV, Y por supuesto, festejando el cumpleaños de la amiga Estrellita, claro que sí. Allá nos vemos con toda la gente de Zacatlán de las Manzanas. Claro que sí, evento 100% confirmado, 100% gratuito. Nos vemos en las canchas de basquetbol, Ayagualulco, primera sección, con los sonidos más populares de Zacatlán. Sonido fachoso, sonido flash, sonido rey bucanero, sonido lunas, sonido crazy boys, sonido star boys, sonido el padrino, y por supuesto, el conquistador para ti. Allá nos vemos, todo confirmado, sonido conquistador. Además, rey bucanero, la fuerza letal, sonido luna, sonido star boy, sonido falloso, sonido flash, la presencia de sonido papapapadrino, Amaury Ortega, crazy boy, sonido murciélago, sonido fantasía noventa y seis, sonido derrumbe, sonido mister vago, sonido el dúo sabroso, Sonido metrópolis, sonido cisneros, DJ Pasho, sonido mister pol, y la presencia de los sonidos. Soñador, sonido mister reyes, caca sagüero, la poncho manía, sonido tsunami, sonido némesis, frecuencia colombiana, bonsai, y papapachanguero. Sábado 2 de marzo, en las canchas de básquetbol de Ayagualulco, evento gratuito, baile sin huepas, disfruta de los sonidos con audio propio. Allá nos vemos, un evento, al que no puedes faltar.